Hola, buenas tardes. Os comento que, aprovechando que el campeonato del mundo de ajedrez que se está jugando estos días y que vosotros podéis seguir en directo a través de ICC, pues como digo, aprovechando que es día de descanso, hoy vamos a continuar la serie de conferencias que organiza la Federación Catalana de SCACS dentro del portal ICC. El tema de hoy, de la conferencia de hoy, es sacrificios de alfil. Quiero concretar más que son sacrificios típicos de alfil y más concretamente el típico sacrificio de alfil que se da en muchas posiciones contra el enroque. Ahora procuraré, aunque es un sacrificio bien conocido, las partidas que he elegido no son tan... tan conocidas y por lo tanto espero que resulten de vuestro interés. La primera que he seleccionado, sí, es muy conocida. Es una partida clásica, jugada en el año 1900, entre Schlechter y Wolf. Pero solamente os la voy a mostrar para que veáis un poco las ideas de lo que voy a hablar, de sacrificios de alfil. Esta partida empezó con una defensa francesa, donde aquí las blancas hicieron una jugada no demasiado usual, porque aquí generalmente el blanco juega E5, pero hicieron esta jugada alfil por F6, una idea ya de Adolf Andersen, jugador que a mediados del siglo XIX, pues destacaba por su estilo agresivo. Él es el autor de las dos partidas inmortal y siempre viva, que todos vosotros conoceréis. Bueno, la idea de este cambio es mantener el centro en E4, porque ahora ya no está atacado. Y entonces Schlechter, aquí jugó caballo F3. Para las negras no es tan fácil responder aquí de un modo claro. Peón por peón es una jugada normal, pero después de caballo por, entonces hay que perder un tiempo con el alfil en retirarlo, o dejarlo ahí que lo puedan cambiar. La jugada que hicieron las negras, en lugar de esto, fue en roque. Y entonces aquí el blanco tiene una continuación muy directa, que es E5, alfil E7 y alfil D3. Y ya está preparando la entrega típica del alfil por H7. Como supongo que este sacrificio lo habréis visto más de una vez, sabréis que la idea típica se basa también en que existe el salto del caballo G5. Y en este momento está este alfil que lo controla. Pero fijaos que ahora, por ejemplo, las negras hiciesen C5, que es la reacción típica del centro en la francesa. Entonces el blanco simplemente tomaría el peón. Y si el alfil toma, entonces el alfil ya ha abandonado el control de la casilla G5. Claro, todavía está la dama, pero ya sería una pieza menos. Por eso aquí Wolf, en lugar de jugar C5, hizo una jugada quizá un poco extraña. Alfil D7, yo creo que esto no es bueno. Es una jugada demasiado pasiva. Mucho más lógico, en todo caso, si se quisiera, sería B6 para sacar el alfil por A6 y procurar cambiar el peligroso alfil de las blancas. Bueno, como digo, el alfil D7 es una jugada un poco rara. Y ahora el blanco jugó H4, preparando el salto del caballo en G5. Imaginemos que las negras hacen una jugada cualquiera, ¿no? Imaginemos que hagan A6, que es una jugada evidentemente muy mala. Entonces el blanco podría sacrificar el alfil y saltar con el caballo a G5. Porque si alfil toma, peón toma, jaque, se abre la columna H y el ataque es decisivo. Rey G8, dama H5. Esto se juega casi mecánicamente. F5 y G6. Esta maniobra tenéis que tenerla ya bien aprendida. De modo que casi no hay que pensar. Se sabe, ¿no? Bien, pues entonces ya vemos que la jugada H4 tiene su idea. Y naturalmente A6 es una jugada mala. Wolf tampoco acertó con la jugada correcta. Claro, para evitar el sacrificio del alfil, una jugada bastante normal es G6. Pero entonces, el blanco puede jugar H5 y abre esa columna. Por lo tanto, G6 tampoco es buena. La jugada quizá mejor sería H6. Y ya evita para siempre el sacrificio del alfil. Pero en lugar de esto, hicieron una jugada que les pareció mejor. F6. Una jugada típica en la francesa porque ataca al centro y además de paso evita el salto del caballo a G5. En realidad parecía una jugada buena, pero no funciona. Las blancas sacrificaron el caballo en G5. Caballo G5. Este orden es casi incluso mejor que este otro. Alfil toma, rey toma, caballo G5. Pero más o menos se parece. Lleva posiciones parecidas. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, el negro podría jugar rey H6. Y aún no se ve una manera clara de continuar el ataque. Si hubiese un alfil en C1, entonces sí. Pero como ese alfil ya se cambió. Por eso, Schlechter jugó esta misma combinación en otro orden. Empezó con caballo G5. Bueno, la verdad es que el negro podría haber jugado aquí F5, que no es una jugada muy agradable porque el blanco continúa con dama H5. Y si H6 podría seguir cosas como dama G6 con un ataque peligroso. Pero el caso es que Wolf se metió en la combinación de pleno. Se comió el caballo. Y ahora el ataque blanco va solo. Alfil toma peón. Hay que comer al alfil, evidentemente, porque rey F7, dama H5 lleva el mate. Y rey H8 ya ni merece comentarse por lo mismo. Dama H5 y no valen cosas con alfil E8 con alfil G6. Y sigue mate. Bueno, pues hay que comerse el alfil. ¿Pero toma peón jaque? Pues hay que jugar el rey a G8, porque jugarlo aquí es también muy sencillo, ¿no? Jaque, rey F5 y hay muchas maneras de dar mate. Por ejemplo, una posible es... Entre otras, yo creo que aquí, por ejemplo, G4 posiblemente sea suficiente, ¿no? Rey aquí... O tal vez... Tal vez incluso torre H3. Torre H3 quizá debe ser más clara. Creo que no hay manera de defenderse contra el torre F3. Si alfil G5, igualmente torre F3, porque el alfil queda clavado. Bien, entonces... El rey se fue a G8. Claro, la idea es que si dama H5, El negro juega torre F5 y al evitar G6 todavía aguanta un poco. Pero las blancas tienen una jugada mejor y más brillante. Juegan torre H8 entregando la torre. Y si ahora rey toma, dama H5, rey G8, G6, Y ahora ya torre F5 no sirve de nada porque es mate igualmente. La partida terminó... Las blancas después de torre H8 las negras no tomaron la torre, pero igualmente es mate. Dama H5, G6, dama H7 y se rindieron. Porque después de rey F8, de rey 8, dama G6 es mate. Bueno, esta partida es muy conocida y solamente la he puesto como muestra de cómo se lleva a cabo el ataque. Realmente parece que este sacrificio es bien conocido y solo se lo dejan hacer los jugadores poco experimentados.